oye piquetón cabolero mira para que tú veas que entre cielo y tierra no hay nada oculto tenemos nueva información de la parte y este lo que se armó ayer con todo lo de los hoteles que no aceptan cubanos la circular que se filtró que se mandaron a correr que ahora el gran masaco y dijo eso es mentira fake news bueno tenemos información para que ustedes vean lo lindo que es esto yo en el vídeo de ayer dijo el caballero si alguien conoce a alguien dentro uno que esté afuera que tengo un familiar dentro con conocido con una historia que se ve cuando vamos a investigar entre todos juntos y gracias a las redes me mandaron una cantidad de capturas de pantalla una amistad que contactó con un cubano en que en caibarín ese cubano tenía un contacto dentro del hotel y de repente empezaron a convencer todo lo que estaba pasando me mandaron las capturas a mí y hoy yo les voy a mostrar a ustedes qué es lo que está ocurriendo según un trabajador del hotel donde se filtró esta información vamos a comenzar hoy esto el cubano este cubano que está fuera de cuba le pregunta a su amistad dentro de cuba oye lo del hotel de no aceptar cubano eso es real paco no trabaja y ojo paco no es el nombre ni es el apodo real yo cambio para proteger a la fuente ok porque louis denner ahora puso un vídeo y pide de favor que le confirme si eso es verdad porque ya saben que tiran muchas bolas para después desacreditarnos entonces la persona que está dentro de cuba le responde paco trabaja en bueno una parte del hotel que no voy a decir para no dar pistas trabaja en x lugar del hotel y me dice que desde hace dos días la comunicación llegó a todos los hoteles cosa que me hace sentido porque si se fijan en la carta está dando por ahí la circular que se filtro es del 10 de junio hace dos días y los jefes de recepción están trinando porque todos ganaban con la ocupación del hotel dicen que el cubano come mucho y gasta entonces lo poco que ofertan el papel sanitario la secadora de pelo sombrilla fíjate tú porque supuestamente amigos míos están discriminando a los cubanos porque dicen que los cubanos son tremendos comelones que son unos ladrones que se llevan los jabones champú de papel sanitario las toallas o sea analicen la opinión que tiene ese régimen de nosotros los cubanos por un lado tremendo engaño hoy nosotros estamos revolucionariamente construyendo hoteles gastando los millones del pueblo cubano supuestamente para después de los millones que ganemos invertirlos en ese pueblo humilde y revolucionario pero por el otro dice que por el humilde revolucionario son unos comelones ladrones gente miserable que se los roba todo esa es la opinión de ese régimen mafioso construyó hoteles de ustedes de nosotros de todos los cubanos ok pero bueno sigue diciendo pago hoy hace rato que fue retirado el servicio al cliente nacional y esas medidas que dicen que es por ahorro mentira oigan como dice paco mentira porque el canadiense quemando cosas de 110 metiéndolas en 220 ustedes saben que aquí afuera funciona 110 220 todos los equipos el canadiense va para cuba se confunde con esa historia y quema un montón de equipos pero que dice el canadiense quema cosas de 110 metiéndolas en 220 y mira sonrisa amplia no pasa nada los argentinos hay chicos los argentinos son peores que los cubanos reconocidos por todos comen cagan y ni dan las gracias los cubanos son asiduos a estos hoteles y si dan propina porque son son mi pymes bueno mi pymes parece que quiere decir que son de las que tienen mi pymes y zapateros millonarios y de miami las reservaciones muchos las hacían desde usa porque es mucho más económica que por los buró de aquí y obligando más de cinco días de reserva parece que bueno los buró en cuba te dicen no tiene que ser más de cinco días porque así en verdad la gente gastaba más ahora dice paco dice paco pero de un momento después pasa un ratico así y me dice la amistad mía luís pero de que paco volvió a escribir dice ahora dice paco que en el hotel están diciendo que es tremendo lío por la publicación de la apartheid al cubano en callo santamaría lo decidió el delegado de gaviota de aquí un tal camino que nadie soporta y dicen que le van a dar para atrás tú sabes el miedo prevalece pero en verdad nadie nos quiere aquí yo efectivamente cogía si dejamos buscar este camino puse camino delegado gaviota callo santamaría una pie de palabra y efectivamente se llama carlos manuel camilo y es delegado del grupo de turismo de gaviota en esta zona de los callos fíjate tú bueno el turismo gaviota s a sociedad anónima mafia todos descaros para mí es verdad y ellos están dándole para atrás la historia con el periódico grammy con todos lados que saben que eso es una candela pero me encanta esto con las redes sociales que podamos conectarnos los cubanos de afuera con los de adentro con los trabajadores del hotel y entre todos sacar esta información obvio que no vamos a poder hacer una investigación y colarnos en el lugar porque te van a meter preso 370 260 constitución calabozo pero juzguen ustedes para mí es cierto y ahora están recogiendo la pita y así los tenemos con la lengua afuera dándole para atrás y para adelante a la cosa hasta que los tumbemos dime tú que tú crees para ti esto es verdad esto es mentira que bola nos están engañando tú le crees a paco yo le creo no al gran mal grama nunca a paco siempre nos vemos en el próximo vídeo chao